Veranito caliente en A Dos Voces. Los frentes de tormenta que debe enfrentar Milley en sus primeros meses. Sinceramiento de precios. Las batallas en el Congreso y la justicia por el DNU y la ley Omnibus. Y el impacto de un ajuste inevitable. ¿Hasta cuándo sostendrá su alta imagen positiva? En vivo Patricia Bullrich, Germán Martínez y Roberto Kachanosky. Otro debate a fondo en el gran clásico de la política. A Dos Voces con Bonelli y Alfano. Hoy, 22 horas por TN.